VIVIMOS EN CALLE 7. 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 VIVIMOS EN CALLE 7 DONDE EL EQUIPO AMARILLO ARRANCO CON VENTAJA. ES UNA DE LAS POCAS VECES EN OCHO TEMPORADAS QUE EL EQUIPO AMARILLO ARRANZA EN FUERZAS OPUESTAS. PERO NO LA PUEDO MANTENER EN VIVIMOS EN LAS DOS SIGUIENTES COMPETENCIAS. 2 MINUTOS 22 SEGUNDOS EL TIEMPO MARCADO PARA EL EQUIPO ROJO. CAEN EN ESTE MOMENTO NO Y EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO ROJO. EL EQUIPO ROJO SEÑORES. 5, 4, 3, 2, 1. EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO ROJO. EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO GANADORES. EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO GANADORES. Y EL SIGUIENTE NOMINADO FUE CHACY PALMA. HOMBRE. ES HOMBRE. HOMBRE. YA ESTÁ TOÑO POR TU EQUIPO Y DUBLAS. TE AUTONOMINAS O NOMINAS ALGUIEN. O TIENES A MANUEL, J.C. O TÚ. J.C. PALMA. EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO GANADORES EL EQUIPO GANADORES. POR OTRO LADO, EN UN NUEVO CAPÍTULO DE LA HISTORIA ENTRE MILKA Y MANUEL, BÉSAME DE CAMILA. ESTA LIDA. CARA DESPUÉS. BÉSAME. BÉSAME. A MÍ ME GUSTA QUE ME CONQUISTE. A MÍ ME GUSTA QUE ME CONQUISTE. A MÍ ME GUSTA QUE ME CONQUISTE. SERÁ QUE EN EL SIGUIENTE CAPÍTULO DE ESTA NOVELA. ¿LE RESPONDE ALGO MEJOR? NO TE LO PIERDAS. HOY EN CALLE 7. OCTAVA TEMPORADA. LA ÚNICA. LA MEJOR. BUENAS TORRES, PÚBLICO. ARRANCAMOS, VAMOS. MÉTALA MÉTALA MÉTALA.